Marta Ocampo, pescadora de Paraguay en las seis horas de Punilla. Bueno, contamos un poco las sensaciones, aparte de estar cansada en las seis horas del Punilla Oficial. Hola, hola. Y la verdad que es una pesca diferente, por eso fue la intención de venir. Me encantó, ya hicimos embarcada, me mostraron. La verdad, buenísima gente y estoy teniendo todo el apoyo, porque no es una pesca que lo hago allá. Y orgullosa y más que feliz, ¿verdad? Por todo el apoyo que me está dando el club. ¿Cómo te recibió Villacropas, una ciudad una de las más lindas del país? La verdad que sí, yo me quedé enamorada. Hace dos días yo salgo ahí enfrente del club. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y eso que me falta todavía conocer más lugares. ¿Tuvo suerte en la pesca o no? Estamos en eso. Por hoy todavía no. El de la U se le espera, vamos a ver. No, esperamos algunas piezas. Vos sabiendo que venís de Paraguay, recién lo hablamos con Luis Ribano de Chile, ¿cómo es el tema de la organización de los chicos del Punilla, Daniel Eduardo Zárate y compañía? Excelente para mí, excelente. Desde el momento que llegó la invitación, ya me ha venido un grupo grande, pero el tema de los vuelos fue que nos trazó bastante. Y con la gente de Chile somos toda amistad, entonces estamos todos juntos ahí, nos ayudamos bastante, que también para ellos es diferente esto. ¿La idea es seguir haciendo, venir a este tipo de eventos, cerrando? La verdad que sí, pero aquí es la primera vez que estoy y encantada. Estoy mirando mi vara que está tocando. Bien, es por el amigo acá. Muchísimas gracias por la nota, saludos. Y la verdad, un saludo a mi ciudad, a todos los que van a estar viendo la nota, ¿verdad? Bien, bien. Y eso. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. A ustedes, a ustedes.